Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que estéis muy, pero que muy bien en compañía de la gente con la que queréis estar. Mirad, hoy vamos a ver un video de cómo puedes hacer miniaturas impactantes de YouTube en 10 segundos o menos. Es muy, muy sencillo. Como sabrás, las miniaturas de YouTube son una de las cosas más importantes, la más importante, cuando tú haces videos y los quieres viralizar o compartir o lo que sea. Porque es verdad el refrán que dice que de la vista nace el amor. Y el primer vistazo que le da la gente a tu video es la miniatura. Si tienes muy buen contenido, pero la miniatura no acompaña, pues no vas a tener visitas. Si tienes un contenido regular, pero tienes una miniatura excelente, la gente le va a dar click. Luego se pueden ir o no, pero tú ya conseguiste la primera parte y más importante para que se vea un video, que es el click en la miniatura. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos hacer esas miniaturas impactantes en 10 segundos o menos. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Y sin más dilación, vamos a empezar a hablar de la importancia del thumbnail o miniatura para YouTube. He puesto en Google una búsqueda que es importancia de la miniatura de YouTube y fíjate que me ha dado 2 millones de resultados. Es decir, es algo que la gente quiere saber, que la gente consulta, porque es importante. Si no tenemos una buena miniatura, pues no podemos tener buenas visitas a nuestros videos. Mira, son el principal foco de atención a la hora de hacer click en el contenido. Es el único elemento que puede diferenciar a la hora de elegir un video. El único elemento. Puedes tener muy buen SEO y aparecer en las primeras búsquedas de YouTube. Por ejemplo, vamos a poner videos. Y mira, estos son los resultados. Estos son solo en inglés, 184 mil resultados. Estos son los resultados del 2015 para que veas el valor de lo que es hacer una buena miniatura. Mira, porque las miniaturas te ponen ejemplos. Las miniaturas son el identificador de tu canal y sobre todo lo que te va a abrir la puerta a tener nuevos visitantes. Si tú estás teniendo un canal para monetizarlo con AdSense o con afiliados o con cualquier otra forma de monetización, necesitas que la gente vea tu contenido para que pueda ver en la descripción o en el mismo YouTube lo que tú tienes. De ahí la importancia de las miniaturas. Neil Patel, que es uno de los líderes del SEO, nos pone, Las miniaturas simples y atractivas se incrementan en engagement hasta el 154%. Necesitamos buenas miniaturas. Mira, nos hay que poner un ejemplo de miniaturas. Cada uno tiene diferentes estilos. Dado que nuestros ojos son atraídos naturalmente a las imágenes, lo más probable es que no consigas clic en tus videos con una miniatura simple y aburrida. Según la Academia de Creadores de YouTube, el 90% de los videos con mejor desempeño en YouTube tienen una imagen y miniatura personalizada. Entonces aquí la cargas, pones la miniatura y la haces. ¿Qué significa personalizada? Que no coges un frame del video, la haces, la haces tú mismo. Luego tienes montones de sitios para hacer miniaturas gratis. Te lo voy a poner por aquí que también lo busqué. Miniaturas de YouTube. ¿Cómo crear miniaturas? Free Online YouTube Tunnel Maker. Hay un montón. Este es Canva, todo el mundo conoce Canva. ¿Qué pasa con los gratuitos? Photojet, miniaturas gratis. Spark Adobe. Por cierto, si estás en mi lista privada, Photojet, tú lo tienes gratis. De instalación en el escritorio para que puedas hacer miniaturas. Spark Adobe. Este es súper bonito, pero es de pago. Te dejan limitaciones con la versión gratuita. Mira el Google Support, como haga miniaturas, añadir miniaturas a un video. Haga miniaturas con Crelo. Crelo también es de pago. Filmora es de pago. Visme de pago. Design Cap de pago. Play Google de pago. Cómo hacer miniaturas. Miniaturas de Forerente o Detal. Hay un montón de sitios gratuitos que te dejan hacer miniaturas. Mira, VidaIQ también te deja hacer miniaturas. Edu Corral, cómo hacer, Enfoque, Blah, 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 Montonazo, Montonazo. Te vas a cansar de tener sitios gratuitos para hacer miniaturas de YouTube. Mira el designer, plantillas gratis. El problema que yo le veo es que no son flexibles. No son tan flexibles como hacerlo con otro tipo de herramientas. Y sobre todo, lo que no te van a dar, no te van a dar, es una variedad de inspiraciones para que tú puedas generar tus propias miniaturas y hacerlas atractivas para tu público objetivo. Y para eso hay montonazo también de cosas de pago y gratuitas. Yo específicamente tengo ya mi propia miniatura, la que uso siempre. Tengo dos estilos y cuando quiera la cambio no hay ningún problema. Y las hago en PowerPoint. PowerPoint se me hace muy fácil de generar, muy fácil de manipular y sobre todo que es una plantilla. Una vez que haces uno, puedes hacer 100.000. ¿Vale? Insisto, hay muchas, muchas soluciones. Hoy te voy a presentar una que se llama Levidio. ¿Ves? Levidio YouTuber. Es específica para YouTube. Tiene muchas cosas para YouTube. Perdona la página de ventas, pero es que no la pude encontrar en español ni en inglés. Está únicamente en este idioma que es una variación del hindi. Creo que es de Bangladesh. No sé qué idioma hablen exactamente en Bangladesh. La voy a traducir al español para que tú la veas. Ahí estamos. La forma más rápida de hacer videos y marcas en tu canal de YouTube. Haga que el contenido sea tan fácil como hacer clic y reemplazarlo con más de 1.300 plantillas y recursos gráficos. Te pone aquí los ejemplos. Están hechas en PowerPoint. Es decir, no necesitas ningún tipo de habilidad en especial. Esto es lo que nos ofrecen ellos en el video YouTuber. Más de 1.300 plantillas exclusivamente para YouTube. Plantillas de video para openers, para contenido. Esta es súper interesante. A ver si te la puedo mostrar. Miniaturas, las clásicas. El arte del canal. El logotipo. Terce inferior son los lower tiers. Estos que aparecen aquí abajo. Animaciones para suscripciones. Si eres un visitante frecuente de mi canal, sabrás que con este tipo de cositas, las suscripciones para YouTube, puedes hacer muy buenos negocios. Por aquí arriba te voy a dejar enlaces a dos videos que te van a decir cómo puedes ganar dinero con el arte de YouTube. Con las miniaturas y todo lo que es YouTube. Te los voy a dejar aquí abajo. Aquí en la parte de arriba te los voy a dejar. ¿Vale? Fondos animados. Actuales de pantalla verde. Esto es súper importante porque puedes hacer un montonazo de cosas con ellos. En fin. Muchísimas cosas. Vamos a ver si podemos ver algunos ejemplos. La presentación del video YouTuber. Selecciones, personalizas y exportas. Muy, muy sencillo. No solo YouTube. También para e-commerce, Instagram, marketing de afiliado y sea cual sea el negocio. Tú sabes que el video es lo más importante. Y este pack te da no solamente cosas para YouTube, sino para hacer videos en casi cualquier otra cosa. Yo estoy encantada con él. Lo compré hace días y me gustó tantísimo que cogí la versión de reseller para poder ofrecérsela gratis a mi lista privada. Atentos. Lista privada de video YouTuber. Lo tenéis gratis. Ya sabéis dónde ir a buscarlo. Completamente gratis para vosotros. Es fácil de integrar. Veinte plantillas de videodinámicas. Aquí puedes ver todos los módulos. Treinta y tres de video de estilo de contenido. Los de contenido son más, ¿cómo podría decirlo? Más complejos. Por ejemplo, vamos a ver este. Diez mejores. Le damos clic y nos va a dar la muestra de lo que hace. Viene aquí. Tiene el channel. Todo esto ya está preparado. Tú simplemente tienes que cambiar los textos. Este texto. Todo lo demás ya está hecho. Puedes poner el fondo de video que tú quieras. O imágenes. O dejarlo sin nada. Y esto está preparado. Tú simplemente lo coges y lo pones en tu canal. Súper fácil. Súper divertido. Además, está preparado para que también lo puedas usar en softwares de video. No solamente en PowerPoint, sino Camtasia, Vega, HitFilms, OneShot. El que tú quieras. Estos son las miniaturas. Son algunas miniaturas que tiene. El arte para los canales. La parte de arriba que ves aquí también la tienen preparada. Es súper bonita. Diseños flat. Si no te gusta tan escandaloso, pues también tiene diseños flat. Animaciones para suscribirse. Suscribe, suscribe. Estas son súper bonitas y son lucrativas. Ojo. En la parte que te voy a dejar aquí son lucrativas. Por ahí ya lo verás. Tengo dos videos que te pueden decir cómo ganar dinero con estas cositas. ¿Vale? Pantallas finales. Los End Screens. Que también son súper buenos. Súper bonitos. Ves también esto, esto. Puedes hacer muchas cosas. Los Lower Tears. Que también son muy interesantes. Si tú tienes la idea de tener un canal o hacer un canal. Pues esto te va a venir súper bien. Y si ya lo tienes, te va a ayudar a consolidar la marca de tu canal. Insisto. No solamente tu canal. Sino vas a poder hacer montones de videos. Para casi cualquier otra cosa. Casi cualquiera. Estos son los Openers. Para que tú puedas abrir. Mira, vamos a ver esto por ejemplo. Ese es el estilo que tienes para Openers. ¿Ves? Son bonitos todos. Está muy bien. Me gustan bastante. Transiciones. Hay muchas transiciones. Transiciones para hacer cambios uno a otro. Cuentas regresivas también tienes. Vamos a ver. Una cuenta regresiva. Míralas. Aquí las ves. Estos son los modelos de las cuentas regresivas. Mira. 3, 2, 1. Aquí también. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Diferentes estilos para cuentas regresivas. Evidentemente no solamente tiene 3, 2, 1. Pero para ejemplo te dan solamente 3, 2, 1. ¿Vale? Estudios virtual con fondos animados. Esto también está bien. Porque tú puedes sustituir lo que son las pantallas verdes por imágenes. Tanto en PowerPoint como en tu software de vídeo favorito. Tú no tienes que limitarte para nada. Tiene 134 estilos virtuales de pantallas estáticas. ¿Ves? Aquí estáticas. Fondos animados. Actores en pantalla verde. Eso es súper interesante porque tú puedes sustituir cualquier fondo o textos con estos actores de pantalla verde. Estos actores están en inglés. Pero bueno, tú puedes utilizar y poner un subtítulo, un audio, lo que quieras. El Virtual Studio Creator tiene tutoriales. Así que no te preocupes. Tiene tutoriales. Están en inglés. Pero no importa porque tú simplemente tienes que seguir los movimientos que ellos hacen con el cursor. Y lograr los mismos resultados. Tiene licencia comercial. Las plantillas. Y ya está. Esto es lo que tenemos. El precio que nos dan está en su moneda. No sé si son rupias de la India o rupias de Bangladesh. Porque dice RP o IDR. Y cuesta 447.000 de su moneda. Que en dólares pueden... No sé si son 30 o 40 dólares. Y si estás en Europa son 25 o 30 euros. EUROS. ¿Vale? Insisto. Mi lista privada lo tiene completamente gratis. Todo. Ojo. Es un paquete mega grande. ¿Qué quiere decir mega grande? Son más de 10 gigas de contenido. Más de 10 gigas de contenido absoluto. ¿Ves cómo descargar? Aquí lo pone. Uy. Está en su idioma. Vamos a ver. No lo voy a dejar traducir. Pues bueno. Está puesto en un hosting. Y tú simplemente te lo descargas. Para ti. ¿Ven? Te le licencias. En fin. Está muy bien. Mi lista privada gratis. Vamos a ver una muestra de lo que hay. Mira. Este es el estilo de la miniatura. He abierto solo una muestra. En este caso de fitness. ¿Ves? Son súper bonitas. Están en PowerPoint. Esta es otra. Mira qué bonitas son. Este otro. Mira. Y este. Son súper súper bonitas. Y muy muy flexibles. Tú puedes darle click a cualquier elemento. ¿Ves? Y modificarlo. Eh. En your channel name here. Aquí vamos a poner por ejemplo. Mi canal. Mi fitness. Channel. Por ejemplo. Y aquí es fitness. Vamos a dejarlo como fitness o tal. Video title. Vamos a poner. Vamos a ver. Levanta. Pesas. No soy nada fitness. Así que no sabría que poner pesas. Rápido. Basta. Ahí está. Ya las fuentes están hechas. No pasa nada. Y aquí vienen los lore insumos. Para que tú los puedas justificar. No te quedes atrás. Mira cómo puedes aumentar rápidamente. Y aquí lo que vamos a hacer otra vez. Tu. Límite de peso. Ya está. Sin más. Y esta imagen. Tú la puedes sustituir. Y ponerla que tú quieras. Lo mismo pasa con este. 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 O este. Cualquiera. Muy 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 fácil. Es powerpoint. Para que lo veas. Powerpoint. Bile vulgar. Sin más. Así que es súper customizable. Muy muy rápido de personalizar. Y tienes. Tu. Nails. Realmente bonitos. Súper bonitos. Puedes modificar todo. Editarles al 100%. Insisto. Este es un ejemplo. Pero ellos tienen muchísimo contenido. Hay cosas más complicadas que otras. Esta es la más sencilla de todas. Por eso la he abierto rápido. Para que tú puedas mirar. Lo sencillo que es modificar esto. Y esto ya lo subes a tu canal de YouTube. Y suficiente. Esto es lo que tú recibes en el paquete. Mira. Estas son las miniaturas. Fíjate aquí. Aparecerá. Y es súper bonita. Voy a hacer más grande. ¿Ves? Tú simplemente las modificas. Las personalizas a tu gusto. ¿Ves? Ahí están. Para educación y tutorial. Estas son las categorías que tiene. Entretenimiento. Familia y niños. Te pones solamente en la primera pantalla. Pero tú desde luego tienes más. Como has visto dentro. Tienes al menos 4 o 5 diseños de cada uno. El flat design. Si no te gustan esos tan llamativos. Tienes flat gadgets. Recuerda que esto te sirve. No solamente para los thumbnails de YouTube. Sino para hacer videos de cualquier cosa. Por ejemplo el de gadgets. Sirve para que hagas Amazon. Para que hagas afiliados de cualquier tipo. Los gamings. Ya lo sabes. Si estás haciendo gaming. Pues estos están súper bonitos. Este es el que ha abierto para modificar. El de fitness. Luego vienen otros. Los que no caen en ninguna categoría. Mira qué bonito. Es precioso. Y luego para blog y traveling. Además tienes esta carpeta de info. Donde viene la lista de fuentes. Que tú vas a necesitar para utilizar en tus thumbnails. Ya vienen todas. Todas tú no tienes que molestarte en buscarla. Están todas ahí. Y de esta manera ya tienes todo el pack entero. Estas fuentes las tienes que instalar en tu ordenador. Para que cuando los abras. Veas realmente lo que ellos te ofrecen. Si no tienes las fuentes instaladas. Esto probablemente lo verás muy feo. Pero por eso te dan las fuentes. ¿Vale? Y de eso se trata. Le video youtuber. Para mi lista privada. Gratis. Ya saben dónde ir. Un montón de gigas. Para que tengan todo esto. Recuerda que te voy a poner. Dos videos. Con los que tú puedes ganar dinero. Con este tipo de cosas. Ya sea. Ofreciendo. Este servicio a terceros. De creación. De diseño. Del arte completísimo. De un canal de YouTube. O haciendo pequeños videos. Para marketing de afiliados. Tipo Amazon. Tipo Shopify. Ese tipo de videos cortitos. Que son para presentar productos de e-commerce. Bueno pues también los puedes hacer. Con este tipo de videos. Te dan ellos los tutoriales. No tienes ningún problema. Solo tienes que seguir lo que ellos hacen con el ratón. No te hacen falta habilidades especiales. Aunque estén en tu idioma. No pasa nada. Tú puedes hacerlo. Para mi lista privada. Insisto. Absolutamente gratis. Y si no estás en mi lista privada. Te invito a suscribirte ahora mismo. Aquí abajo te voy a dejar el enlace. Por un pequeño fin mensual. De nueve dólares. Tú tienes acceso. A todas las herramientas. Que voy presentando para la lista privada. Ojo. La lista privada. No es coaching. No son asesorías. No es un curso. No son videos. Es un grupo de herramientas. Que yo compro con reseller. Y puedo dar gratis. A mi lista privada. Y a los que no están en mi lista privada. A un precio increíble. Como de video youtuber. Que la tengo a un precio increíble. Para la gente. Que no está en mi lista. Pero que puede necesitar esta herramienta. Bueno. Lo voy a dejar hasta aquí. Marketer. Te invito a que te suscribas a mi canal. A que le des clic a la campanita. Para que no te pierdas ninguno. De los videos tutoriales. Que voy subiendo. Ni de las herramientas. Que voy subiendo. Espero que el video te haya gustado. Que aproveches los videos. Que te voy a dejar por aquí. Porque puedes sacar dinero. No solamente para tus canales. Mejorarlos. Sino ofreciendo esto como un servicio. A terceros en diferentes marketplaces. Lo dejo hasta aquí Marketer. Espero que estés muy bien. Recuerda que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.